Susana Griso cumple este viernes 52 años, una cifra que piensa celebrar por todo lo alto. Lo he celebrado. ¿Sí? Ya previamente. Con la familia, me imagino. Seguiré celebrando, claro, durante el puente, pero vamos, que ya... La celebración con amigas ya la he hecho. Además, la presentadora ha confesado cuál ha sido su deseo al soplar las velas. Mucho trabajo para todo el mundo, que deje ya el volcán de La Palma de conflicar la vida tanto a los palmeros y alguna alegría, que ya nos toca. Sobre su relación con Joaquín Güell, la presentadora ha preferido guardar silencio, aunque confiesa estar feliz. ¿Te vemos feliz? Bueno, pues sí, lo estoy. Oye, ¿qué te parece todo lo que se está comentando sobre Joaquín? No, 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 no. Sois grandes amigos, ¿no? Nada, nada, no voy a hablar nada de esto. A finales del año pasado nos enterábamos de la separación de Susana con su marido, Carles Torras, después de 23 años de matrimonio. Una noticia que pilló a todos por sorpresa y que nunca dejó entrever la presentadora, muy celosa de su vida privada.